Pues esto yo entiendo que se debe seguramente a que la cepa que ha entrado ahora mismo en Doña Mencía es diferente a la que ha entrado anteriormente. En Doña Mencía no hemos hecho nada diferente a lo que se ha venido haciendo a lo largo de todo este año que llevamos ya de crisis sanitaria. Sin embargo en esta ocasión el ritmo de contagio ha sido vertiginoso y en apenas dos semanas pues hemos pasado de prácticamente no tener ningún contagio a que alcancemos estos datos que creo que son los máximos, los más altos en Andalucía ahora mismo y uno de los más altos de España. No tenemos confirmación oficial pero creo que sí, se nos viene diciendo que seguramente va a ser la cepa británica y es una cepa que aquí hemos observado como, precisamente lo dicho, como se contagia a un ritmo vertiginoso y como tiene además algunas otras características porque hasta ahora nosotros siempre habíamos entendido que por ejemplo los centros educativos solían ser un espacio seguro, sin embargo actualmente de todos estos contagios que tenemos la mitad o más se han dado entre menores en edad escolar, tanto de los centros de primaria como de secundaria incluso algún que otro menor de la escuela infantil o de la guardería infantil. Pensamos que los centros en principio no han tenido lugar el origen de nada de esto pero sí que cuando han entrado alumnos contagiados y demás pues han propiciado este tipo de contagios tan amplio y que ha hecho que bueno, ahora cuando hemos terminado el trimestre terminásemos ya con 14 aulas cerradas entre los dos centros, el de privaria y secundaria y el sábado pasado se confirmaba que 23 de los profesores y profesores de ambos centros pues están ya contagiados a la espera todavía de alguna que otra prueba.